A pura gambeta Esparza con alma de Wynn, desborda su marcador, que era en este caso de la fuente, gran sesión para Boscarich, lo habilitaron a Terzaghi, Terzaghi se la dejó a Dineno, no puede rematar Dineno, se terminó chocando con su compañero, con Arregui, insiste Temperley, va con Di Lorenzo, Esparza, Esparza, pelota cortita para Boscarich, se liberó de la marca Boscarich, vaya atrás de la guerra, ¡gol! 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 ¡Gol de Temperley! Y llegó la más maravillosa música para el CL matadero Javier Gerbeck, no falló esta vez, luego de la gran jugada que armaron Esparza y Boscarich, centro atrás, centro letal.